Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por ustedes como oblación y víctima de suave olor, por otra parte de inmoralidad, indecencia o afán de dinero ni hablar. Por algo son un pueblo santo, y nada de chavadaquerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo nuestro es hablar a Dios. Métase bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán del dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos, porque antes sí eran tinieblas, pero ahora, como cristianos son luz, vivan como gente hecha a la luz. Sean imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas. Y cuánto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. aleluya Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia enseñaba Jesús en una sinagoga, había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen, y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atadas 18 años, no había que soltarla en sábado. A estas palabras, los enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Estamos a nueve días de que se celebren las elecciones generales en los Estados Unidos. Es una palabra pastoral de consejo que debemos orar por nuestra nación y por la guía del Espíritu Santo. Tenemos una obligación de hacerlo. Por lo tanto, quizás debemos ofrecer un rosario, venir a misa, días adicionales, durante estos últimos días que conducen a la elección, pasemos tiempo orando, ayunando, o quizás alguien que llame a los frailes. Ayer quizás durante nueve días deberíamos hacer algún tipo de acto de humildad. Muchos de nosotros somos arrogantes y orgullosos, y no sería eso un tremendo sacrificio para ofrecérselo al Señor y tratar de encontrar la oportunidad en estos días en que uno dirá, voy a ser humilde o ofreceré este acto de humildad por ti, por la gracia para nuestra nación. Esta pobre mujer del Evangelio incorpora la desfiguración del alma que proviene del pecado. Se nos dice que ella estaba jorobada, totalmente incapaz de pararse erecta. Es por esto que el alma es así cuando nos mantenemos en el pecado o bajo la carga del pecado. Nos convertimos en personas aún más jorobadas sobre nosotros mismos. Y si pensamos acerca de lo que escuchamos en la primera lectura, un comentario acerca de la codicia y la inmoralidad, y no es así lo que sucede esto bajo la carga de estos pecados o de cualquier otro. ¿Qué significa la lujuria? ¿Qué aspecto tiene para aquellos que luchan con las adicciones a la pornografía, aquellos que viven una vida de fornicación o aquellos que están en una relación adúltera semana tras semana y mes tras mes? Año tras año, empezamos a parecernos a esta mujer recargada por su pecado y no podemos pararnos. Y nos convertimos en personas más hacia nosotros mismos, ser muy egoístas con este pecado, y lo es. Eso es lo que la codicia, la apariencia que tiene. Y eso es lo que la auto-piedad y el resentimiento parecen. Eso es lo que un pecado tiene en la apariencia. Esta mujer, imagínense que el pesado del pecado es tanto que esta jorobada hacia adelante y al tratar de mirarse a sí misma inicialmente cuando entramos en el pecado. Eso se siente bien, porque a todos nos gusta estar consumidos con el yo. Después de un rato, nos cansamos del yo y sencillamente, constantemente, estamos mirando aquí. Y eso es como sería el infierno. Este, esta total absorción con el uno mismo que no es muy agradable, porque para toda la eternidad habremos visto a Dios y sabremos quiénes somos y nos veremos porque como somos en los ojos de Dios. Y dejar así en esta falta de placentero, de algo placentero, no hay nada mejor que esto como descripción. Así que tenemos que librarnos de esto. Esta mujer se había convertido como el resto de nosotros en pecado y nos sentimos arregados a la tierra. Dejamos de mirar a la tierra y únicamente a este planeta. Y ella no pudo alzar sus ojos hacia el cielo cuando estamos arregados por el pecado y por la forma que ella arropó esto. No podemos orar porque perdemos la vista de Dios. Nuestra vista está fijada sobre nosotros mismos, sobre cuestiones terrenales y somos incapaces de jorobar la cabeza hacia el cielo. Ella fue incapaz de ver a Dios en su vida y es así como el pecado nos ciega. Cada vez nos encontramos cada vez más separados de Dios e incapaces de decir una palabra de oración a Él. Tan distintas, distantes nos sentimos que experimentamos esa distancia de Él. Sin embargo, fue este encuentro con Cristo que la liberaría. fue su palabra, su mandamiento y su acción, la imposición de sus manos y que le dijo a ella a Él, mujer, estás libre de tus enfermedades. Cuando le impuso sus manos, ella inmediatamente se erigió. ¿Y qué fue lo primero que ella vio? Pues el rostro de Jesús. Y eso es lo que sucedió cuando se nos libera de nuestros pecados. Esto es lo que le sucedió al ciego, sobre el que escuchamos hablar en el evangelio de ayer, y lo que le sucede a tantos que encuentran a Cristo en sus milagros, que Él les tocaría o que les hablaría. Y entonces pudieron mirar a su rostro y verle y contemplarle a Dios. Y sabían quién era Él y experimentaron su poder. Por lo tanto, esta mujer había sido restaurada a la gracia. Y aquí lo que vemos cuando el mandamiento de Cristo y su imposición de manos, como resultado, como resultado, pudo orar, se nos dice en el evangelio, ella glorificó a Dios. Y de pronto, a consecuencia de ese encuentro con Jesús, hubo este intercambio o este discurso que ella pudo tener con Dios. Ella fue liberada para hablar con el Señor con palabras de alabanza. Y lo que escuchamos y vemos en esta acción de Cristo y en sus palabras es en realidad el efecto de lo que sucedió en el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Que el sacerdote actúa en la persona de Cristo y escuchamos las palabras de Cristo decirnos a nosotros, tú estás liberado de tus enfermedades. No es esto una hermosa cosa de escuchar en el sentimiento de la confesión. Venimos cargados, llenos de pecados. Cada uno de nosotros, si somos honestos, sabe exactamente cómo se sintió esa mujer. Jorobado hacia adelante, sopesada, hacia nosotros mismos jorobado, buscando liberación, buscamos la redención, buscamos algún tipo de alivio de este sufrimiento y escuchamos esas hermosas palabras, te absuelvo de tus pecados. Es el mandamiento de Jesús, te libero de tus enfermedades. Y la imposición de las manos en la confesión, el Padre alza las manos diciendo las palabras de absolución, pero en el sacramento de la unción hay esa acción de imponer manos sobre la cabeza de la persona para experimentar ese flujo del Espíritu Santo, ese poder que obra en la persona de Jesús y que es el mismo poder y el Espíritu que obra en ese sacramento para liberarnos de nuestros pecados y enfermedades, para sanarnos y para ayudarnos a estar electos. En ciertos momentos, quizá haya una sanación física, a veces es una sanación espiritual, que el alma así puede liberarse y tener ese discurso libre con el Señor para alabarle y glorificarle. Para mirar hacia la última parte del Evangelio que escuchamos hoy, San Lucas habla acerca de este líder de una sinagoga, Jesús hace una comparación llamándole hipócrita, diciendo quizás vayas a permitir liberar en el sábado a tus bestias para tomar agua, pero sin embargo va a dejar a esta mujer atada. Los padres de la iglesia, algunos compartieron lo que pensaban acerca de este pasaje de la Biblia, que esta mujer estaba como si la cabeza la tuviera atada al pie y por eso estaba jorobada. Y que Jesús está diciendo a los líderes, al igual que ustedes liberan un animal, esta mujer debe ser liberada, el pecador debe ser liberado. Para reflexionar sobre ese intercambio de Jesús, hablándole al líder de la sinagoga, piensen en el hecho de que se nos recuerda qué es lo que pensamos acerca de nuestros pecados, pues que en nosotros, en nuestros pecados, nos convertimos en animales. Y en realidad porque tenemos la libre disposición, el libre albedrío, que la habilidad que el hombre puede entrar, como los animales, y los animales no se meten en depravaciones. El Señor, sin embargo, puede hacer otra cosa, hacer cosas horribles, y por eso nos comportamos peor que animales en nuestra pecaminosidad. Incluso, diría yo, en la falta de caridad que con tanta frecuencia se ejerce entre nosotros como seres humanos, los animales se tratan mutuamente mejor que nosotros. Piensen las cosas que salen de nuestras bocas cuando criticamos y condenamos a nuestros hermanos. Los pájaros no hacen eso, los perros tampoco. No recuerdo a Miguel Ángel jamás en sus años con nosotros, es que habría que creer a este idiota, el perro de la casa de al lado. No, así somos nosotros, somos peores que ellos. Por lo tanto, tenemos que presentarnos ante el Señor, como lo hizo esta mujer, no importa cuánto tiempo hayamos estado enfermos, ni dice que ella estuvo así, se nos dice que fue 18 años que estuvo así. Hay personas que han estado jorobadas, torcidas por el pecado por más de 18 años, pues no les importa que vengan a donde el Señor hayan sido 5 o 18 o 30 años, llévense a sí mismos al Señor, como hizo esta mujer. Ella no dijo una sola palabra, sencillamente fue a la presencia de Jesús y recibió misericordia a ella. No tengan temor de lo que un sacerdote va a pensar de ustedes. El sacerdote, por otra parte, de esa confesión, de ese confesional, llega a donde el Señor, igual que ustedes. Él tiene sus propios pesos de pecados, regocija a él en glorificar a Dios como lo moraría el cielo cuando recibe la misericordia de Dios. ¿Han leído en el periodo de que ustedes, sea religioso o secular, de unos dioses o no, es que ha habido un obituario que diga, Padre, el Padre Smith murió de un ataque al corazón después de haber escuchado la confesión de alguien que no se había confesado en 10 años? No, esto quizás dirá, no, alaben al Señor, alguien ha sido devuelta a la misericordia de Dios. Él vive como resultado de ello y no podemos ser como el líder de la sinagoga que habría dejado a esa mujer vivir como un animal. Y eso es lo que Jesús estaba castigándole. Tú vivirás y dejarás a esa mujer quedarse en esta condición cuando está en presencia de la misma misericordia de Dios, el mismo amor de Dios encarnado en este mundo, y tú le privarás a esa mujer de experimentar esa misericordia, ese amor. La corrección que recibimos por parte del Señor es que dice, es que vas a dejar tu alma de esa forma. Cuando yo me he convertido en una persona libre, cuando he manifestado mi amor por ti, en medio de todo eso es que tú vas a dejar tu alma vivir como si fuera un animal o recargada como un animal. Es que yo voy a dejar el alma de un ser querido o de un amigo y quedarse en esa condición. Por lo tanto, el reto es traer nuestras propias cargas al Señor y reconocer en la caridad a nuestros hermanos que tienen que experimentar esta misericordia de Dios y le decimos a él o a ella este amor que manifiesta Jesús y para que tengan ese mismo encuentro y puedan ser elevados como esta mujer, no para vivir como un incapacitado, sino poder subir su cabeza a Dios. Gracias. 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 Gracias.